...y viene con la obligación de ganar, como lo dijo el Polilla da Silva, en el arranque, en la previa. Tiene un punto este Peñarol, ya estaremos repasando la formación. ¿Se viene Huracán chiquito o no todavía? Gran respaldo también para el conjunto local, para el Quemegro, para el Globo de Parque, Patricios. Y ahí lo tenemos a Huracán. Ahora sí, Fede, vos sabés que este es un partido muy especial por Huracán. Más allá de lo que está viviendo el plantel en cuanto a lo futbolístico, hoy, por ejemplo, pudieron entrar los hinchas de Huracán que no son socios. Han comprado antes de las 5 su ticket, 600 pesos tuvieron que pagar para estar en la platea Mirabé. Y ahí se hacen sentir los hinchas del Globo. Nervo, con las últimas indicaciones, la última renga, Huracán, está con todos nosotros. Y con ustedes en todo el continente. Huracán en la cancha. Qué lindo clima tenemos en la previa. Qué gran partido se nos viene por Fox. La Copa Bristol Libertadores, en una instancia determinante. Atlético Nacional es el líder absoluto de este grupo. Acaso el mejor equipo que hemos visto hasta aquí, en lo que va de la Copa, con 12. Huracán tiene 6. Sporting Cristal tiene 4 y Peñarol tiene 1. Detalles por abajo, Fede Bueno, cerca del banco de Peñarol. Las obligaciones de Peñarol están obviamente claras después del repaso, el empate con Sporting Cristal como visitante. Después, derrotas duras frente a Huracán en Montevideo y los dos partidos frente a Atlético Nacional. 2 a 0 en Colombia y 4 a 0 en el Estadio Centenario. El partido tiene que ganar o ganar para seguir con vida. Vamos a compartir las formaciones. Ahí está Eduardo. Hola, Eduardo. Saludos a Eduardo Mínguez Trichini. Ahí está Eduardo siempre. Hoy está más abrigado que de costumbre. Sí, sí, porque está fresco en Buenos Aires. Hace frío, sí, señor. La formación de Huracán, el conjunto de Eduardo Mínguez. Así va el globo esta tarde noche aquí en Parque Patricio con Marcos Díaz en el arco. La defensa integrada por José San Román, Federico Mancinelli. Hugo Nervo y Luciano Balbi. Sale prácticamente de memoria esta defensa ya con Nervo recuperado. En el sector central de la zona de los volantes para recuperar, Matías Fritzler y Mauro Bogado. Por delante de ellos, Mariano González, el Rolfi Montenegro y Alejandro Romero Gamarra. Y el referente de área, Guanchope, Ramón Ávila. El 9 del momento, sin duda. Sí, señor. Nuestro preferido, Chiquito García. Claro, sí, señor. Los números hablan por sí solos. En este caso, Guanchope, hoy, en esta jornada de Copa Bristol Libertadores, cumpliendo 100 partidos con esta camiseta. Y las zapatillas de Domínguez son, como siempre, impresionantes. Impresionantes, sí, señor. Qué bárbaro, sin medias, zapatillas. Muy sport. Claro, la onda europea, querido relator. Claro, sí, sí. La formación de Peñarol, Trigini. Qué linda noche tenemos. Así va el equipo uruguayo. Gurusiaga, el arquero, Matías Aguirre Garay, Carlos Valdés, el zurdo Maxi Oliveira y el brasileño Diogo Silvestre, los defensores. También tiene dos volantes de recuperación. A la derecha va a jugar Diego Forlán. Por el centro lo van a hacer Marcel Novik y Naidan Nández. En la izquierda, Nicolás Alvarracín. Y en el ataque van a jugar Cristian Palacios y el colombiano Miguel Murillo. Este es el equipo del Polilla, Jorge Orosman da Silva. Ahora sí, va quedando todo preparado. El árbitro, hemos dicho, Omar Ponce. El hombre de Ecuador, el ecuatoriano Ponce. Prepara su cronómetro. El colombiano Murillo contra el balón. Palacios y Murillo. Tendrá que mover Peñarol. Ahí está el colombiano, buen porte. ¿Qué pasó cerca del banco de Eduardo Domínguez? Bueno, están justamente resolviendo algunos detalles que tienen que ver con la disposición que marca el cuarto árbitro. Así que de a poquito se va acomodando todo por aquí para que podamos observar este partido. Hermoso clima en las tribunas. Aquí en Parque Patricios. Muchísima gente, relator. Señor. Y mucho público de Peñarol. Que ha llegado desde Montevideo. Gran partido el que se viene por Fox. Es el grupo cuatro de la Copa Bristol Libertadores. Lo guardan. Sporting Cristal y Atlético Nacional que jugarán más tarde también por Fox. Pitazo del árbitro. Y ya estamos en marcha con Huracán y Peñarol. Novik. Sacando el vasquito Aguirre Garay. Arriba para buscar Palacios. Atención que de frente viene Forlán. Sacando esa pelota. Huracán. Bogado. San Román. Larga pelota de San Román. Así la corre González. No pudo Mariano. Y esto es saque de meta para Gastón Gurusiaga. ¿Querés ir gratis a Vareloche de la mano de Upgrade? En NET vas a tener la posibilidad de ganarte un viaje de egresados para todos tus compañeros. Entra a UpgradeTurismo.com.ar e inscribite. Upgrade. Siempre Up. Buscando de arriba Forlán. Ganándole bien Forlán a Balbi en el salto. Interrumpe Frisler. Está de retorno después de una lesión. Matías Frisler volvió el sábado por campeonato local en la Argentina. En Huracán. Y hoy está de regreso por Copa. Novik. Buscaba Montenegro. La salida del brasileño Diogo. Y fue una de las figuras Matías Frisler el último fin de semana en la victoria frente a San Martín. El rebote de Mariano González. Y esto es lateral para Huracán. Tiene buen arranque, buen pique. Nicol Barracín. Allí va para Murillo. Aquí está el colombiano. Murillo. Metiendo Mariano González. Falta de Murillo. Y esto es tiro libre para Huracán. Esta es la acción en la cual lo rodearon a Murillo. Y termina cometiendo falta sobre Mariano González. El acta agante ex-deportivo Cali. González bien abierto a la derecha. Contra Diogo Silvestre va a jugar. Aquí están los suplentes de Huracán, chiquito. El arquero Marinelli, Araujo, Rizo, Villarruel, Mandarino, Chacana y Miralles. Volviendo esa pelota Huracán para Mariano González. A la marca Olivera. Diogo. Se le escapó al brasileño. Presiona Mariano González. Esperá, le dijo San Román. Esperá. Bueno, pero no le llevó el apunte Mariano. Aquí está el Rolfi. Busco Bracán. Montenegro. San Román. Si llega puede ser buena. Llegó y trastabilló San Román. A la marca Diogo. Y esto es salida para Peñarol. El lateral del brasileño Diogo. Apoyando con Olivera. En la salida al Barracín. Allí la corre Mauro Bogado. Buena presión de Huracán ahora. Con Nervo. Se viene buscando por afuera Bogado. El rebote. Y el lateral otra vez. Lo va a tomar San Román. Se adelanta metros en terreno adversario. Y Huracán. Montenegro. Busca a Guanchope. El espeje de Oliveira. Y esto. Esto es mano. Y tiro libre para Peñarol. Aquí está el banco de suplente Fede de Peñarol. Frascarelli. Buschiaso. Rodales Aguiar. Tomás Costa, el argentino. Hernán Novik, el hermano de Marcel. Y Mauricio Afonso. Bueno, Aguiar. Hoy Costa, Maxi Rodríguez. Guise Rodríguez. Apecidos que aparecían al principio, ¿no? En Peñarol que fueron perdiendo lugar por bajo rendimiento. Y porque ha ido probando Da Silva con cambios. Sobre todo para el último partido que terminó ganando en el campeonato uruguayo. Aguiar, Afonso, Maxi Rodríguez y Tomás Costa perdieron su titularidad. Sacando esa pelota Mariano González. El toque de Bogado. Impreciso esta vez Mauro. Busca Diogo. Responde con Forlán. Cerrando bien. Luciano Balbi. Aquí va sacando Balbi con ese largo envío. La corre Romero Gamarra. Va llegando Aguirre Garay. El pelotazo del basquito Aguirre Garay. Frickler de cabeza. Busca Romero Gamarra. Mete Nández. Saca Peñarol. Corre Palacios. Cierra Manchinelli. Esto está cero a cero. Aquí se viene Mauro Bogado. Arranca bien Mauro. Cabeza levantada. Pero otra vez. Estoy muy preciso. Busca Frickler. De cabeza Matías. San Román. El toque con Mariano González. Se muestra Montenegro. Bien por Mariano. Ahora sí Montenegro. Y puede ser buena para Guanchope. Este es Montenegro para Guanchope. El cierre de Oliveira. Busca Montenegro otra vez. Faltó el Rolfi. Y tiro libre de Peñarol. Hacía mínimo ese contacto. Una buena acción que organizaron por derecha Mariano González y el Rolfi Montenegro. Después cubrió con el cuerpo al Barracín. Y la verdad es que es mínimo el contacto. Los dos trabajan con el brazo extendido. Sucede que ya el Barracín había ganado la posición. Y es una falta muy fácil de cobrar en ataque. El pelotazo que va para Murillo. González. Buen trabajo de Mariano. En el retroceso. San Román. Murillo. Mete el colombiano. San Román. Falta de Murillo otra vez. Sí señor. Ya lo había camiseteado antes. Antes del giro de San Román. San Román es uno de los futbolistas de Huracán que tendrá que arreglar su nuevo vínculo con la institución a mitad de año. Alguien me dijo al oído cuando entraba al estadio. Mirá que a San Román lo están observando de un equipo importante de Grecia. No, mira usted. ¿Se supo de cuál? El Chantí. Más tarde juega San Lorenzo también por la pantalla de Fox Sports frente a Toluca en México. Y toda la Copa Bristol Libertadores y los otros dos integrantes de este grupo, Atlético Nacional y Sporting Cristal. También a continuación para no perderse, para no desprenderse de la pantalla de Fox. Alvaracín. Mete Frickler. Novik. Nández. Alvaracín. Le ganó la espalda a Frickler. Devolviendo Manchinelli. Aguirre Garay. Aquí está Diego Forlán. Busca Aguirre Garay. Para adentro dijo el Vasco. Engancha otra vez Aguirre Garay. Qué bien la hizo. Va Forlán. Pica Palacios. Por adentro Murillo. Palacios. Palacios. Llega Forlán. Llega Forlán. Salió un arquero Marcos Díaz. Se la jugó Marcos. No pudo girar Forlán, pero estaba. Por sorpresa se metió en el área Forlán. Arranca la acción Aguirre Garay. Descarga Palacios. Retrocede. Busca la manera de asistir. Forlán corre sin marca. Habilitado. Queda mano a mano. Mientras se acomoda. Mientras gira. No le puede dar a la pelota. Y cuando quiere contactarse a Marcos Díaz había hecho lo correcto. Con juego de piernas. Anticipó la acción. Y evitó el gol de Forlán. Excelente lo de Palacios. Aquí la va sacando Nervo. Le reclaman. Fíjate Mati. Manchinelli y el arquero. Marcos Díaz. Claro. Le reclaman posición adelantada. Claro. Sí, señor. Y Domínguez también es offside. Está adelantado un metro y medio. Señor Vera. Luis. El asistente uno. Aquí está Murillo. Buscando el brasileño Diogo. Qué barbado. Novik. ¿No, Fede? Sí, señor. Es un vikingo, ¿no? Claro. Murillo. Aquí está el colombiano Miguel Ángel. Parecido a nuestro amigo Cristian Martin. Un poco más delgado, ¿no? Claro. Ahí está. Mejor físicamente está. Sí, sí. Buen paralelo trazó, ¿eh? Aquí devuelve Novik. Aguirre Garay. A dividir para Diogo. Qué bien ganó el brasileño cuando se le venía Mariano González. Este es Alvaracín. Por afuera con San Román. Falta, señores. Y tiro libre de Peñarol. Todavía no hay llegada, pero el partido va creciendo, Trigini. Sí, la buena intervención de Marcos Díaz ante aquella acción de Palacios. Y ahora el movimiento del zurdo Alvaracín. Más que interesante. Se abre cuando la pelota viene por este sector, pero también se cierra para jugar de enganche. Descargó Diogo con él. San Román llegó tarde y lo tocó abajo. Aquí vendrá el remate de un especialista. Ahora se prepara el Internacional Diego Forlán. Cachabacha le dicen. Forlán. Allá le pide Valdés. Forlán. Forlán con el centro. Arriba. Despejando a Guanchupe Ávila. Venía Guirre Garay. Se lo llevó puesto a Guanchupe. Busca Novik. Atención que viene otra vez Forlán. Le pasó Palacios. Centro de Forlán. Llega Murillo. Cabezazo para defender de Balbi. Y esto es tiro de esquina. Esto es córner para Peñarol. Peñarol. Se sabe. No es novedad lo que le pega Forlán a la pelota. Lo que no se entiende es que hizo Murillo cuando estaba llegando ese balón. Se agachó. Tal vez escuchando el grito de su compañero. Salvó Balbi. Y hay córner. Y sigue Peñarol al ataque. Allí cruzó toda la cancha Forlán. Para darle Diego. Al Barrazin va al segundo palo. Atención. Busca Murillo. Con buen porte. Centro a Murillo. Sacando otra vez Guanchupe. Arrebete Novik. Busca Al Barrazin. Se viene Peñarol. Al Barrazin. Aguanta Nico. Atención con el centro de Novik. Después Hassan Román. Y ahora le puede quedar el contraataque para el Rolfi. Y atención que pica Romero Gamarra. Pica Guanchupe. Linda salida de Montenegro. Acelera. Huracán. Acelera. Este es el Cacu. Romero Gamarra. Y esto. Y esto es tiro de esquina para Huracán. Buen cruce de Nández. Uno de los volantes de recuperación de Peñarol para Huracán. Que lo agarró de contra. Un escenario probable. Porque Peñarol tiene la urgencia de ganar este partido. Y lo sale a buscar también. Vendrá al córner de Huracán. Se rima Mariano González. Cortito el Cacu. Este es González. Centro para Guanchupe. El despeje de Valdés. Bosco otra vez. Romero Gamarra. Bogado. El pelotazo de Mauro. Aquí está Romero Gamarra. Pica Guanchupe. Pica Ramón. Va para Montenegro. Le dio la mano. Casual. Totalmente. Balón al área para el Cacu. Buscó la comba Romero Gamarra. Opsay. Estaba Opsay además. Y esto es tiro libre. Para Peñarol. En esta acción Romero Gamarra apareció libre por la derecha. Estaba un pasito adelantado. Muy fino el asistente. Muy atento. Después igual el zurdazo es totalmente desviado. Pero con su movilidad. Yéndose la marca. Romero Gamarra sorprendió. Y esta es la que reclamaron. Opsay de Forlán que estaba perfectamente habilitado. Lo que pasa es que en la velocidad de la acción uno lo ve libre. Solito en el área. Pero venía Bárbaro de atrás. Sacando Luciano Balbi. Buena remetida de Murillo. Y ahora Palacios. Atención que se viene con el Barracín. Palacios. Forlán que llega. El remate. Venández. Le dio mordido. Buscó de ir rastrón. Y esto es saque de arco para Marcos Díaz. En el partido de ida. El que hizo un golazo para Huracán fue Alejandro Romero Gamarra. A partir de ahí. Comenzó a ganarse un lugar entre los titulares para Domínguez. En el banco de Peñarol recién le reclamaban el retroceso al Barracín. Habla mucho Jorge Da Silva también. Darío Rodríguez. Y el hijo de Polilla Da Silva. Que está hincado. Que da muchas indicaciones. Y que es muy parecido a su padre. Por otra parte. Y Da Silva Padre está sentadito en una banquetita, ¿no? En costado. Ahora está parado. Ahora parado. Mirá. Allá la busca Marcos Díaz. En la anterior lo había visto sentado pero afuera del banco. Eso lo que quería. Sí, sí, sí. Tal cual. Allí devuelve Diogo. San Román. Está fresco dijimos. ¿No, Mati? Y está para sobre todo en un ratito me parece. Lo dejé en el auto igual. Mire usted. Qué oportuno, ¿no? Un visionario, ¿no? Huracán cero. Peñarol cero por ahora en el grupo cuatro. Murillo. Inquietante. El moreno colombiano. El lateral de Diogo. Retrocede Fritzler. Murillo. Diogo. Al barracín. Buena para Diogo. Y atención que va el brasileño. Le puede pegar de zurda a Diogo. Hizo una de más. Sacando. Mauro Bogado. Estaba lindo para pegarle cuando entró Diogo, ¿no? Aquí abajo Trigini. Estamos cerquita del campo. Muy bien ubicados. El lateral del brasileño. Diogo Silvestre. Pidiendo Novik. Interrumpe San Román. Guanchope. Aquí está Ramón Ávila. Mete Novik. Busca abogado. Qué bien se la llevó Mauro. Falta contra abogado. Sí señor de Nández. Y esto es tiro libre para Huracán. Peñarol aguantó muy bien Ávila entre tres. Después el contacto arriba de Nández. Le hizo perder la estabilidad a Bogado. Un poquito exagerado, ¿no? Lo de Bogado. Pero en velocidad lo frenó. Sacando Luciano Balbi. El pelotazo que buscará Guanchope. Devuelve Aguirre Garay. Al barracín. Y aquí se viene otra vez Peñarol. Buen quite de Matías Fridler. Un gran volante central. Este Montenegro. González. Mariano. González. Le pegá. González. Bogado. Busca Mauro. Bogado. Mauro. ¿Sabe qué pasó, Trichini? Sí, lo sé. Pero dígalo usted. No resultó. Se desprendió de la zona de los volantes. Defensivo. Bogado. Para sumarse al ataque. Con algo que es su característica. El buen remate que tiene en media distancia. Aquí, mal afirmado. La agarró muy abajo esa pelota. Y así está la tabla con este empate parcial. Atlético Nacional clasificado. Espéreme que viene Forlán. Balbi. Que no la tiene fácil. Ahí con las arremetidas de Forlán. ¿Cómo era la tabla, me decía? Huracán llega a 7. Sporting Cristal que juega esta noche. 4, Peñalos en suma 2. Buscando al Barracín. Llega Palacios. Quiere Forlán. Devuelve Mancinelli. Quedó ahí nomás. Arremete al Barracín. Busca Murillo. Murillo. Rivaló. Pero no lo tocaron el colombiano. Saca Frisler. Bogado. Y aquí. Se va armando el contraataque de Huracán. Pica Guanchope. Romero Gamarra. Se vuelve San Román. Llegó nomás. Gran esfuerzo de San Román. Sacando Frisler. La próxima semana Huracán cierra su partido, su participación en este grupo jugando en Colombia frente a Atlético Nacional. Balbi. ¿Y Peñarol, Fede? Peñarol tiene que jugar la semana próxima frente a Sporting Cristal. El miércoles Huracán en Colombia, ¿no, Mati? Sí. Aquí se viene otra vez Bogado. Pica Montenegro. Va para Guanchope. El rebote. Le dio nomás de lejos. Mariano González. Qué desviado le salió. Viene con un promedio goleador Mariano González. Pero aquí, increíblemente, un hombre que le pega bien a la pelota. De frente al arco resolvió mal. Guanchope le reclamaba un pase corto. Romero Gamarra, en pleno desequilibrio, quiso filtrar esa pelota. Despeje apurado. De Nández. Y Mariano de frente al arco, González. Dice, ya que le pegaste así, me la hubiese dado un poco más cortita, ¿no? Pero bueno, la idea de Mariano González fue derecho al arco. Y aquí responde Nández, busca Peñarol, llega Palacio. ¡Oh, gran cruce de Nervo! Épico cruce de Nervo. Volviendo Nández. Forlán. Aguirre Garay. Arriba. Defendiendo Balbi. Esto es lateral de Peñarol. Buracán cero, Peñarol cero por Fox. Hacia toda América. Novik. Devolviendo San Román. Mete Novik. Busca Novik. Centro de Novik. Murillo. Murillo. Bueno, llegó Peñarol, Trigini. Y va llegando. Recién hubo un cruce bárbaro de Nervo. Aquí Manchinelli le ensució el cabezazo a Murillo, pero empieza a llegar Peñarol. Y aquí responde Bogado. Y atención que va a tener el espacio Suracán. Pica González. Va para Montenegro. Está Guanchope, claro, en el área. Montenegro, Rolfi. Guanchope. Guanchope se perfila. Y el arquero, Gurusiaga, a tiempo leyó la maniobra. El uno de Peñarol. Vamos al anterior ataque de Peñarol. Novik presionando para robar esa pelota que le había quedado de espaldas a Fritzler. La mete larga para Murillo, que se fue a espaldas de Manchinelli. No pudo cabecear limpio el colombiano. Termina rozando esa pelota en el central y quedándole servida a Marcos Díaz. La respuesta de Huracán, de contra. Esta vez el Rolfi Montenegro bien abierto a la derecha. Se había centralizado González. La pelota fue para Guanchope, que no encontró la posición mientras forcejeaba con Oliveira. Es bravísimo, Fede. Este atacante, Cristian Palacios, que acompaña a Murillo. Sabe todas las mañas, ¿eh? Atención que va Guanchope. De Wilbe, Valdés. Mete con todo. Bogado busca Fritzler, busca Matías. Aquí va Fritzler. Buena pelota para Mariano González. Avanza Huracán buscando el primero, buscando abrir la noche. Pide San Román. González. 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 Forlán. San Román. Devolviendo Novik. Y atención que lo encontró Alvar Racine. Encuentra espacios Alvar Racine por adentro Murillo. Llega Palacios. ¿Qué hizo Alvar Racine, no? Sabés que Palacios jugó en la Argentina, en Atlético Tucumán. En la B Nacional, la temporada 2012-2013. Tiene 25 años y 5 goles en la presente temporada en el fútbol uruguayo. González. Escando a Nández. Y allí va otra vez. Ahí va Palacios. Por adentro Murillo. Juega Bárbaro este. Llega también Alvar Racine. Palacios. Palacios. El zurdo. Letaco. Forlán. Forlán. Qué lindo lo que hizo Palacios. Qué bien juega Trigini. Se lo dije Trigini. Sale de la marca de Mancinelli. Aquí explotó la espalda de Balbi. Que había ido a una incursión ofensiva anterior. Se vino hacia adentro. Acomodó. Y después hizo el taco perfecto para Forlán. Desvío y córner. Peñarol está bien cuando ataca. Lo preocupa a Huracán. Este es el lujo de Palacios. Un recurso para dejar a Forlán de frente al arco. Sí. Lo que me llamó la atención es que la llevaba cortita con la zurda. Y el taco fue con la derecha. Sí. Es un gran movimiento. ¿Qué ve? Sí. Atención con Matías Fritzler. El ex hombre de Lanús. Está muy dolorido. Futbolista que hace algunas semanas estuvo lesionado. Ya está el cuerpo médico de Huracán. Trabajando con el mediocampista interno que tiene el equipo de Domínguez. Aprovecho para marcar. Trichini estamos muy bien asistidos en la cabina. Agradecemos a nuestro compañero Daniel Torres Rendón. A Diego Tito Serrano, nuestro productor. Directores, Fabio, todo el equipo. Marógrafos, asistentes, compañeros y amigos. Boronito Fares en el campo de juego con los muchachos, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Bueno, muy aplaudido deja el campo de juego Matías Fritzler. Un futbolista que llegó para jugar en Huracán en esta temporada. Y que rápidamente se metió en el corazón de los hinchas. A todo esto vendrá el córner de Forlán. Busca Oliveira, busca Valdés. Centro de Forlán. Sacando Ramón Ávila. Montenegro. Se complicó el Rolfi. Estaba para salir más directo, ¿no? Tal vez no vio ningún pase fácil para el equipo que estaba saliendo. Guanchope Ávila, el más adelantado. Era el que rechazó libre a la pelota. Mientras atienden a Fritzler. Y Matías va a seguir su evolución. A ver si puede volver. Lo tengo aquí al lado, Matías. Le dieron una pastilla para el dolor. Claro, sí. ¿Dónde es, Fede? Rodilla izquierda. Ya viene teniendo algunos inconvenientes en ese sector, Fede. Justo debajo de la rótula. Bien. Busca Romero Gamarra. A los manotazos venía Cacu. Este es Diogo. Y esto es lateral de Peñarol. Bueno, va a ingresar Matías Fritzler. Y ustedes saben que en el banco por ahora no se mueve ningún suplente de huracán. Bueno, pero no corre con normalidad, ¿eh? Vamos a seguirlo. Allí la busca Bogado. Buen despliegue. Tiene Mauro. Un todoterreno. Este Mauro Bogado. Para Guanchope. Para Guanchope. Gurusiaga. Reclamaban mano de Bogado desde el banco. Sí. Y al asistente me parece que le gritaron pidiendo Opsa. Y había un movimiento interesantísimo. Ya característico de Guanchope Ávila cuando va a buscar esos envíos largos. Sobre el límite, ¿no? Fue ahí. Ahí. Viendo el movimiento de los dos defensores que dan el paso. Uh, qué duro le fueron, ¿eh? Qué duro. Qué duro fue Nández. Roja para Nández. Sí, sí, sí. Ya te digo, sin repe. Sin repe, te digo, le fue durísimo a Bogado Nández. Roja, dice el árbitro. Omar Ponce, el ecuatoriano, acaba de expulsar a Nández. Todo suyo, comentarista. Está preocupado. Polilla da Silva. Peñarol con 10. Bogado en el piso. A Nández se le fue la pierna. En un partido parejo, cerrado, equilibrado, donde Peñarol empezaba a llegar con peligro. Muy dolorido el hombre de huracán. Y no dudó Omar Ponce, el árbitro ecuatoriano, en sacar la tarjeta roja de manera inmediata. Y esta es la jugada. Pica la pelota, viene Nández y lo pisa, sin medir las consecuencias, en el tobillo. Abogado. Excelente la decisión del árbitro. Lo pudo. Y ojalá que no haya ocurrido haber lesionado seriamente a Bogado. Absolutamente imprudente, con un uso de fuerza excesiva. En plancha, con el botín arriba. No le rompió el peroné y el tobillo, porque mirá. Soy muy cuidadoso, porque todavía no sabemos que tiene Bogado, pero tal vez le haya sacado barata. Muy mal lo que hizo Nández. Entendemos que sin mala intención, pero muy imprudente, ¿no? Sí, te quería marcar esto. Enseguida se dio cuenta que se le había ido la pierna, porque primero no lo podía creer. Amagó a venir aquí al banco de los suplentes, y cuando le marcaron que tenía que ir al vestuario directo, primero se detuvo a pedirle disculpas a Bogado, que ahí se lo llevan en el carrito. Bien, y por el lado de Huracán, Mati. Bueno, preocupación por este momento de Bogado, pero me da la sensación que va a continuar. Muchas indicaciones de Eduardo Domínguez, que no está conforme con el arranque de su equipo en estos primeros minutos. Ya se mueve Tomás Costa. Bien, con 10, Peñarol, y esto puede ser determinante en el partido. O no, veremos. Y se excedió y dejó su equipo con 10, Nández. Es un chico de interesante despliegue, pero muy temperamental. Y aquí, en una patriada, en un partido decisivo para Peñarol, ya debe estar arrepentido. Dejó a Peñarol con uno menos. Aquí va saliendo Balbi. Entonadísimo el público de Huracán. Tocaba Ramón Ávila. Busca Guirre Garay. Tía Frisler. Por una patada me dejás con uno menos, le dice al cuarto árbitro, el Polilla. Pero fue muy dura, dígale a Polilla, ¿eh? Montenegro. Busca Rolfi. San Román. Se viene el globito. Se viene Huracán. Montenegro. Frisler. Aquí la entretiene Matías. Nervo. Montenegro. San Román. Centro para Guanchope. De cabeza a Valde. Llega Mariano González. Puede ser, ¿eh? Para Guanchope. Y otra vez devolviendo a Novik. Frisler. Montenegro. Qué buena presión de Huracán ahora. Busca San Román por bajo el centro. Quiere Guanchope. Devuelve a Oliveira. Sacando finalmente Diogo. De zurda el brasileño. Murillo. Presiona Nervo. Murillo. Qué polenta tiene el colombiano. Cambió de frente. Miguel Ángel Murillo. Este es Aguirre Garay. Pica Palacios. Pica Albarrazin. Pica Forlán por adentro. Murillo. Va Peñarol. Palacios. Palacios. Albarrazin. Atención. Que se viene Peñarol. Aquí está Diego Forlán. Centro de zurda. Llega Albarrazin. Albarrazin. Forlán. Forlán con el centro para Murillo. Qué libre estaba. Qué libre estaba Murillo. Alcanzó a sacar Nervo. No la pasó bien Huracán en esta. Centro de Forlán. De cabeza Albarrazin. Y el arquero Marcos Díaz. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo? Con 10 y ataca. Y bueno, están los dos con 10 porque Bogado no volvió. Y fue un buen ataque en el cual se sumó Aguirre Garay también. Muy bien. Señores, Bosca. Montenegro. Qué linda se pone la noche. Aquí está el Rolfi. En 26 casi va Huracán. No podía Ramón. Lo miró Huanchope a Montenegro. Como diciendo, un misil, me dirá, ¿no? Sí, sí. Tal vez era para Romero Gamarra. Vaya uno a saber. Forlán se cierra un poco durante la ausencia de Hernández. Va a ser más recorrido todavía. Va a estar más obligado Forlán. ¿Se viene una variante, Fede? Sí, señor. Se viene finalmente la modificación. Afuera Nicolás Albarrazin. Adentro con la 28. Tomás Costa decide mantener los dos puntas el Polilla da Silva. Ya Bogado está en el campo de juego. El ex hombre de Argentinos puede continuar. Le preguntaron, Fede, recién a Matías Friller, cómo estaba del golpe en la rodilla. Pulgar arriba. Está bien. Recordemos que viene de una distensión el ex hombre de Lanús. Tomi Costa de doble volante central con Novik. A la izquierda Forlán, a la derecha Palacios, un solo punta. Murillo, cuando tenga la pelota, Palacios naturalmente seguirá siendo el segundo delantero. Obligado a dar una mano por derecha cuando la pierdan, ¿no? Por la ausencia de este futbolista expulsado. Tal cual lo explica nuestro comentarista el sistema que quedó. Pero, claro, se priva Peñarol de un jugador como Albarrazin, ¿no? Había aparecido libre dos veces. Sí, sí. De interesante movimiento. Este es Murillo. Aquí está el colombiano. Tocando Tomás Costa. Se viene Diogo. Buena marca de Matías Frisler. Otra vez quitando y pasando. Y va Montenegro. Se apuró el rol. Ficó Rewanchope. Saliendo el arquero Gastón Guruseaga. Huracán cero. Peñarol cero. En 27, otra vez. Cortó y pasó Matías Frisler. Qué bien lo hace Matías. Un volante bárbaro que tiene Huracán. Va para Abogado. Busca Mauro. Este es Montenegro. Pégale Rolfi. Rolfi por bajo. El Rolfi. Guruseaga. No le está pegando bien Huracán las veces que ha quedado en posición de remate. Una de Romero Gamarra que estaba en offside. Dos de Montenegro. Algunas de Mariano González. Posición importante para gol. O por lo menos para comprometer a Guruseaga. No la terminaron bien. El pelotazo para Palacios. Atención que le queda a Forlán. Le dio nomás Diego. Este no te perdona. Forlán la ve picando. Y le da nomás al arco. Por derecha. Por izquierda. Donde juegue Forlán. De punta. De volante. Siempre preocupa. Fue a buscar un rebote. La dejó corta Balbi. Y preocupó a Marcos Díaz con este buen impacto de primera con la pelota en el aire. Busca Diogo. Sierra. Maxi Olivera. Aquí lo va presionando González. Metido en el partido. Enchufado. Mariano González. Este Montenegro. Val Rolfi. Val Rolfi. Llega. Bogado. Apertura. Con Balbi. Se viene Huracán. Pero. Balbi. Metió la infracción. Y en el banco. Vienen amarillas todos los tiros. Claro. Hasta ahí volvió Palacios para dar una mano. Por supuesto quieren de alguna manera presionar al árbitro que sacó una roja directa. Sin haber sacado antes amarillas. Pero bueno. Ameritaba lo que hizo reglamentariamente Ponce. Fue correcto. En 29. Huracán Ciro. Piñarol Ciro por Fox. Hacia toda América la Copa. Bristol Libertadores. Buscando Cristian Palacios. Se mandaba Guirre Garay. Forlán. Murillo. Manchinelli. Y ahora Matías Frisler. Aquí va saliendo Frisler. Le pica Mariano González. Insiste Frisler. Romero Gamarra. Hace rato que no nombramos al CACU. Aquí está Romero Gamarra. Largo envío. Busca Guanchope. Y va saliendo Gurusiaga. Mirá cómo se enojó San Román aquí. A la derecha del ataque de Huracán. Pero era difícil cambiar Romero. Estaba muy solo San Román. Y Huracán había volcado todo el juego por el centro y la izquierda. Devolviendo a Guirre Garay. La corre Murillo. Llega Frisler. Se está tornando. Se está erigiendo en figura. Matías Frisler. Busca Romero Gamarra. González. Pica San Román. González. A la marca Tomás Costa. Qué vil robó Tomás. Se viene Murillo. Y atención que pica Palacios. Pica Forlán del otro lado también. Murillo. Murillo. Forlán. Aquí está Diego Forlán. Forlán. Murillo. Arriba. Manchinelli. La demoró me parece Murillo. Sí, sí tardó un poco. Pero después Forlán vino adentro. Entendiendo que no tenía que picar. Porque no se le habían tirado. Y el ataque siguió. Por lo menos la pelota estaba en poder de Peñarol. Y ahora responde Balbi. Aquí está Ramón Ávila. Montenegro. San Román. Apura Huracán en esta. Se viene San Román. Llega Guanchope. Va para González. El quite es del brasileño Diogo. Se viene Diogo. Avanza Palacios. Pica Diogo. Qué bien le hicieron, eh. Se viene Diogo. Y llega Murillo. Diogo. Marcos Díaz dio rebote. Y después Manchinelli. Aquí la busca. Tomás Costa. González. Qué bien por Mariano. Romero Gamarra. Se viene el cacu. Pica. Guanchope. Se frenó porque le faltaba compañía. Está bien lo que hizo Romero Gamarra. González. Aquí está Mariano. Por adentro. Guanchope. González con el centro. Llega Guanchope. Se lo perdió Ramón. Qué cerca estuvo Huracán. Sí, en la anterior un zurdazo de Diogo Silvestre, el brasileño. Y en la respuesta inmediata Huracán lo agarró mal parado a Peñarol. Que empieza a tener algunos problemas en el retroceso. González le ganó una pelota dividida a Tomás Costa. La FAUS cara bien abierta a la derecha. Enfocó a Guanchope Ávila y la volea de anticipo del 9 apenas alta. Y la anterior había sido de Peñarol con Palacios y Diogo Silvestre. Bien proyectado el lateral sacando este zurdazo queriendo sorprender a Marcos Díaz. Es interesante el partido. Peñarol tiene un hombre menos, pero las mismas obligaciones que lo movilizaron en el arranque de esta jornada sabiendo que viene a Buenos Aires obligado a un triunfo. Por eso el partido es muy interesante. Aquí la saca Matías Frisler. No sé qué les parece a ustedes, pero cada instante crece más Frisler, ¿eh? Chiquito. Sí, señor. Fede, Dami. Bueno, se percibe aquí en la platea. Estamos muy cerquita nosotros. Cómo lo quieren justamente al 5 de Huracán el público. Quedó tarde aquí Murillo. Sobrevogado, lejos se forma, golpeado de la noche, ¿no? Se quedó más tranquilo de la silva. Fede no, ¿no? No, no, no. Sigue muy activo el técnico de Peñarol. Buscando Montenegro con 10, Peñarol por la expulsión de Nández. Se viene Vogado, le va a pegar Mauro. Lindo, Mauro. Lindo el remate. Estuvo cerca otra vez el globo. Empezó a mejorar la puntería, Huracán. Antes con el centro para Guanchope Ávila, ahora con este nuevo intento de Vogado, corriendo la cancha en diagonal, desde el centro hacia la derecha, buscando su mejor perfil, con la marca de Novik encima, con la presión de Diogo, sacó igual el derechazo que se fue pegado al palo. Una bomba. Un disparo muy veloz de Mauro Vogado. El historial no lo beneficia a Peñarol en los últimos años. En el último tiempo de 15 presentaciones fuera de su casa, solo ganó un partido frente a Deportes Iquique, 2 a 1, el 13 de febrero de 2013. Una victoria de 15 salidas. Aquí se viene otra vez Huracán, Romero Gamarra, busca a Guanchope. Se rebote, será de Guanchope. Aquí la tiene Ávila, va Guanchope. Y lo cerraron justo al Guirre Garay, le quitó. Pura confianza, ¿no? Lo que tiró ahí adentro del área a Ávila. Murillo, Forlan. ¿Vos sabés, Fede, que me dicen que Tomás Costa y Mariano González fueron varios años compañeros en Porto? Sí, 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 se saludaron cuando entró Huracán. Mariano González fue hasta el banco de los suplentes a saludar a Tomás Costa. Siete títulos tiene Mariano González con la camiseta de Porto. La vez que no lo recordaba, que habían sido compañeros allí, lo remarcó nuestro amigo Gaby Dinoia. ¿Se acuerda, no? Sí. Forlan, Forlan de zurda. El pique y después Marcos Díaz. Bueno, poca elaboración, es juego directo de los dos. Pasan los tres cuartos y le pegan. Ahora Forlan en el intento. Busca Ávila. Pelea Ramón. Gana Guanchope. Siempre Ávila. Falta de costa. Por ahora se viene Montenegro. Busca el Rolfi. Ganando el brasileño Diogo Silvestre. Y se viene el contraataque de Peñarol. Ahí va el man ya con diez. Murillo. Con diez por la expulsión de Nández, claro. Treinta y cuatro ya. Treinta y cuatro y un poco más. Por Fox. Copa Princeton Libertadores. Nuestra obsesión. Novik. Regaló Novik. Bogado. Montenegro. El toque del Rolfi. Aquí se viene San Román. El fervor de siempre. El rigor de San Román. Montenegro. Piensa en Rolfi. San Román. San Román. Bogado. Busca Mauro. Romero Gamarra. Y apertura para Balbi. Centro de Belusiano. Allí tiene que acelerar el huracán. Otra vez Romero Gamarra. Ahora está Guanchope. Está Guanchope. Libre González. Romero Gamarra para Guanchope. El despeje de Valdés. Llega González. El rebote de Bogado. De Bogado. Y ahora de San Román. Busca San Román con otro centro. La quiere Balbi. Llega Romero Gamarra. El despeje de Valdés. Sufrido Peñarol en esta. Metió mucha gente en ataque huracán. Insiste Bogado. Centro de Bogado. No fue ni para Guanchope. Ni para Montenegro. Ni para González. Esto es saque desde el arco para el arquero Gruciaga. Escondimento de la expulsión de Nantes. La obligación de ambos por un triunfo para Huracán que lo encamina a la clasificación. Sin necesitar los tres puntos en Colombia. O al menos dependiendo de que Sporting Cristal no saque todos los puntos. Y mucho más obligado Peñarol porque sabe que si hoy no suma de A3. En Parque Patricio se estará fuera de la copa. Se está con este empate parcial. La distribución de los puestos de este grupo. Que lo tiene Atlético Nacional ya clasificado. El pelotazo para Murillo. Con 12 Atlético Nacional. Huracán con este empate 7. Sporting Cristal 4 y Peñarol 2. Así como está la noche. Pero todavía falta mucho. Y aquí se viene González. González. Urusiaga. Guanchope 26 años de Córdoba. Jugó en instituto por ejemplo en torneos de AFA de primera. Tiene 16 goles con Huracán. Tiene 13 por torneos internacionales. El resto entre la B Nacional y la Copa Argentina llega a 50. Aquí avanza Aguirre Garay. Cerrando. San Román. Entraba Forlán. La respuesta con Bogado. Bien por Mauro. Bien por Bogado. Va creciendo Bogado por el callejón interno. Juego de memoria aquí. Sí, sí. Jugó con Romero Gamarra que ya le había pasado. Avila se enoja porque le marcó el pique. Bogado venía como podía. Porque estaba atrastavillando por una falta anterior. Sacando Olivera. La está bien Bulos. La está pasando bien. Pero fantástico. ¿Y usted? Excelente. Murillo. ¿Cómo la pasa Chiquito García cerca del banco de Huracán? 11 puntos como siempre. Y Federico allí con el polilla. Extraordinario. Busca Murillo. Tomás Costa. Se les prende a Guirre Garay. Este es Novik. Este es Costa. Aquí se viene Diogo. Va Peñarol. A la marca San Román. Busca Diogo. Amaga el zurdo. Excelente quite. De San Román. Celebrado el quite de San Román. Y aquí va la contra con Montenegro. Atención, eh. Se viene el Rolfi. Por adentro llega Guanchope como siempre. Montenegro. Montenegro. Aguanta el Rolfi. Buscó nomás el arco Montenegro. Lo bien que hizo Trigini. Sí, muchas veces en este partido Montenegro se volcó a la derecha. Yo creo que le ha transferido a Huracán aún más obligación el hecho de saber que va a jugar muchos minutos 11 contra 10. Pero ataca en demasiadas oportunidades con poco público. Con poca gente. Con Rolfi y Ávila solamente en el dibujo que se veía en muchos metros. Primero Montenegro miró hacia atrás. No tenía a nadie. Y buscó a Guanchope. Se le fue un poco larga para las expectativas de Ávila. Claro. Para Guanchope faltó comba. Y para el arco faltó fuerza. Exactamente. Discúlpeme, comentarista, eh. Es gran descripción. Me entusiasmé por eso. Aquí se viene Mauro Bogado. González. Bogado. Bogado. Llega Guanchope. Bogado. El cruce de Oliveira. Y esto. Y esto es córner, dice el juez. Fueron los centrales de Huracán. ¿Usted duda de que pegó en una mano? No. Fue raro el movimiento, pero también después habría que determinar la intención. Lo raro es que nadie reclamó nada. Atención, que está Mancinelli. Viene el centro. Oh, quería Freeler. El rebote. Y aquí sacando otra vez Tiogo. Qué cerrada, eh. Pide en mano de Novik acá. Fogado otra vez. Se viene Huracán, se viene. Casi 40 del primer tiempo por Fox. Huracán cero. Peñarol cero. Es el grupo cuatro de la Copa Bristol Libertadores. Montenegro. Pica González. Montenegro. Centro del Rolfi. Llega Guanchope. Quería Mancinelli que se quedó atacando. Forlán. Tomás Costa. Pelotazo para Palacios. Y esto es lateral de Huracán. No quieren en el cuerpo técnico de Huracán que Tomás Costa tenga libertad para meter un pelotazo largo, un pase profundo de espaldas de los centrales y de los laterales. Tratando de disimular la expulsión de Nández Peñarol. Pero va perdiendo potencia arriba, ¿no? Sí, sí. Aquí se viene San Román. Busca San Román. Va Huracán para ese centro y ese envío de San Román. Y el arquero, Gurusiaga. Vamos al tiro de esquina de Mariano González. Cabezazo de Fritzler. Novik y el hombro. Hace un movimiento con el brazo izquierdo extendido, Novik. A ver. Me parece que le pega arriba en el brazo. Se viene Montenegro. Busca Huracán otra vez. González. Qué bien para Montenegro. Llega el Rolfi. Manotea a Gurusiaga. La busca del otro lado. Romero Gamarra. Llega Balbi. El centro otra vez para González. Le queda para Fritzler. Matías. Matías. Qué alto. Es córner, ¿eh? Bueno. Pero el árbitro dice que se ha quedado. Sí, lo reclamó Bogado. Me siguen quedando dudas de dónde le pega esa pelota. Novik hace todo un movimiento con el brazo extendido. Buscando la pelota en la anterior. Fritzler. Y el árbitro de la pelota. Prosigue el ataque de Huracán. Un despeje corto de Olivera. Y Fritzler, tal vez rozando en el propio Olivera, le pega desde afuera del área recogiendo el rebote. Claro, córner. No pudo apreciar ni el árbitro, Ponce, ni su colaborador del sector. Vera el uno y Baren el dos. Justamente le decían al uno, Domínguez, vos lo viste. De acá se vio que era córner. ¿Por qué no le decís? Gran partido de Matías Fritzler. El corte, la marca, el empuje. Y aquí se viene González. González. Muy fuerte, González. Con mucha potencia, Mariano. Pero coincidimos con lo de Matías Fritzler, ¿no, Dani? Sí, sí, está jugando muy bien Fritzler. Y en la jugada anterior, la que vimos un par de veces, por supuesto con pelota en movimiento y adentro del área y jugándose, que haber apreciado esto que vimos por imágenes, debió haberse sancionado penal para Huracán. Dejate caer, le dice el bolilla a Silvia Murillo cuando juega de espalda. Tranquilo que faltan dos minutos. Ahí está, clarita la jugada, ¿eh? Miren, no ve cómo gira el brazo izquierdo y la toca con la parte de arriba del brazo. No lo pudo ver Vera, su colaborador tampoco. Correspondía a penales en favor de Huracán. Arriba otra vez, Matías Fritzler. 43. Esto está 0 a 0. La paró Malnovic, dio rebote, corre Guanchope. Falta, señores. Falta. Y habrá tarjeta para Maxi Oliveira, ¿cierto? Sí, señor. El primer amonestado en Peñarol. Camiseta número 15, Maxi Oliveira. Claro, porque tuvo un expulsado, pero no tenía amarillas. Correcto. Cómo le va a pesar a Peñarol en el despliegue, ¿no? En el esfuerzo de un partido muy equilibrado, la ausencia de su volante. Oliveira va a la pelota, pero también es imprudente como en la forma en la cual se tira. Por eso se gana la amarilla. Él se queja porque va al balón. Pero Ávila disputó esa pelota y robó la falta. Aquí se prepara Huracán para ir de arriba. Bogado con el tiro libre. Buen primer tiempo de Mauro también. Ahí va Huracán de arriba. Está Fritzler. Está Mancinelli. Y obviamente está Ramón Ávila. Bogado. Bueno. Ese balón rebotó en la barrera. En un solo hombre que había. La corre Mariano González. Llega Balbi. Busca Huracán por afuera. El remate de Balbi. Un rebote. Saca Aguirre Garay. Mete Murillo. Balbi otra vez. Novik. Y el despeje de Marcel Novik. Insiste Mauro Bogado. Insiste Huracán. 44-20. Aquí la quiere Romero Gamarra. Va a enganchar el Cacu. Se perfila de zurdo. Le va a pegar Romero Gamarra. Busca el disparo. Lindo, lindo, Cacu. Pero no tan alto. El autor del gol en Montevideo. Que puso a Huracán con fuerzas en este grupo. Aquí inició una acción desde el centro. O terminándola en el centro. Arrancando desde la derecha para su zurda. Pero otra vez le vuelve a entrar mal en la puerta del área. Romero Gamarra. El juvenil volante ofensivo. Se va a jugar uno más. Aquí la busca otra vez Bogado. Montenegro. Y atención que pica González. Montenegro para Mariano. Le vino viboreando. No le dio bien el Rolfi. Esto es corner. Esto es tiro de esquina. Y era muy buena para Huracán. Es corner para el globo. En el cierre de la primera parte. Busca Huracán de arriba. Atención. Mancinelli. Frisler al primer palo. Wanchope al segundo. Centro para Frisler. Frisler. Forlán. Presiona. San Román. Bogado. Insiste Mauro. El pelotazo de Bogado. Va Mancinelli. Aquí la quiere Romero Gamarra. Aprovecho. Bueno, se va a terminar el primer tiempo. Aquí está. El pitazo del árbitro. Y es el final de la primera parte, mis amigos de toda América. Amigos de Fox. Se terminó el primer tiempo aquí en la cancha de Huracán. Gran partido.